¡Eh! ¡Enrique Aguilar! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡La cumbia! ¡Mar! ¡Sol! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡El sabor! ¡Por hueco! Chuchipón se es guinia La marca de las estrellas, tus compañeras Venga ese sabor, venga ese sabor ¡Eh! ¡Esos zamboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Esos zamboles! ¡Oh! 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 Y para todos la banda sonidera En Puebla Enrique Aguilar Que que si Moldares Botinanga, Mosqueda de la Coria Moldares Botinanga, Mosqueda de la Coria Moldares Botinanga, Mosqueda de la Coria Y esta es la cumbia Tar Y sol Se va Se va la cumbia señores Opa